Buenos días, soy Jaime Sainz, delegado de la Orden de Malta en la residencia de San Juan Bautista y quería compartir con ustedes una experiencia que hemos tenido en la instalación de placas solares y placas híbridas con el Grupo Naturgy. Varias cosas, en primer lugar el ahorro de costes que suponía, en segundo lugar va a permitir decir que somos una residencia verde, contribuir al medio ambiente y bueno pues de alguna manera después de todo lo que hemos pasado durante la pandemia pues que se vea que esto sigue, que aquí hay un proyecto de continuidad. Pues lo que más nos frenó fue la inversión porque es una inversión muy importante. Sí, sí, hemos financiado. Bueno, hemos confiado en Naturgy Solar porque es una empresa muy consolidada y realmente lo que nos interesaba era tener a alguien de confianza que nos diera respaldo. En el proceso de instalación nos hemos sentido acompañados por Naturgy Solar. Varios meses más de lo que quisiéramos, pero sí es verdad que somos conscientes de las dificultades que hay de aprovechamiento en todo el sector secundario. Entonces, bueno, pues es una cosa normal lo que ha ocurrido. Esperamos recuperar la inversión en unos dos años aproximadamente. Sí, sin duda recomendamos la instalación de placas solares. Sí, sin duda recomendaríamos a Naturgy Solar porque, como dije antes, es una empresa seria, solvente y por la cual nos hemos sentido siempre respaldados. Ana, creo que hemos sido los primeros en la instalación de paneles híbridos. Me parece que es un tema que debíamos de comentar. En vuestra residencia hemos instalado 210 paneles fotovoltaicos y 50 paneles híbridos. Con la instalación de paneles fotovoltaicos y paneles híbridos, además del ahorro en vuestra factura del 50% en energía eléctrica y en energía térmica, también evitáis emitir a la atmósfera el 33% vuestro CO2, con lo cual nos convierte en una residencia 100% verde.